Hoy les traigo un juego que va a dar que hablar, pero antes de empezar los invito a poner like, suscribirse, apretar la campanita para que les avise cuando suba un nuevo video, comentar y compartir el video con todos sus amigos, pero especialmente con sus enemigos. Bienvenidos a A Algo Habrán Jugado, hoy les voy a enseñar a jugar al Engel Daudans, también llamado Walleman en Kelly, también llamado Engel van de Dodd, o dicho en castellano, Ángel de la Muerte. Si, ya reventé tres idiomas con solamente el título, pero bueno, así va a estar la cosa. Poco se sabe del origen de este juego, fue relevado por el etnógrafo holandés Berg Jansen en su libro de 1897, Europas Vergeten Borspellen, nombre mal pronunciado por mí, pero que traducido significa Juegos de Mesa Olvidados de Europa. Allí nos habla del Engel van de Dodd, traducción neerlandesa del finés Walleman en Kelly, en castellano, Ángel de la Muerte. Jansen nos cuenta que el origen del juego es muy incierto, pero que es posible que ya existiera a finales del siglo XVII, y durante largo tiempo fuese primero transmitido por paganos y luego por logias y grupos esotéricos. Y la posible razón se hallaría justamente en el tipo de tradición que representa, lo que haría que no sobreviviese en las comunidades cristianas. Según la leyenda, el Engel van de Dodd es el juego en el que se debe vencer al ángel de la muerte para obtener una segunda oportunidad en la vida. Existen dos fuentes para relevamiento. Por un lado, el grupo esotérico finlandés Rieder van de Komen de Dagen, con el que el propio Jansen pudo contactar a través de un intermediario y reunirse con uno de sus representantes en Helsinki, luego de meses de negociaciones. De aquí el etnógrafo obtiene las reglas completas y la leyenda que envuelve al juego. Luego existe una segunda fuente en un manuscrito islandés de finales del siglo XVIII, que narra como la muerte descendió del volcán Laki, terminando con la vida de miles de personas. También argumenta que los que sobrevivieron lo hicieron solo porque conocían un antiguo juego llamado Engel Daudans, lo que también se traduce literalmente como ángel de la muerte. El hecho al que el manuscrito hace alusión es la erupción ocurrida el 8 de junio de 1783 y que duró 8 meses, matando a 9.000 islandeses. La gran nube generada por el volcán produjo también una hambruna de 3 años en todo el mundo, llevando a la muerte a aproximadamente unas 6 millones de personas. El juego aquí descrito posee solo 4 tipos de captura en comparación con la versión del grupo finlandés, la cual posee 7, y existe la posibilidad de que a través de los años se fueran sumando nuevos tipos de captura, como la conversión por custodia, que solo puede ser rastreada hasta 1880 en el Reverse inglés y hasta 1926 en el Minkman tibetano, aunque se teoriza que este último juego ya existía a finales del siglo XIX, sino incluso antes. La acción de retirar las piezas del tablero mediante la captura podría interpretarse como una representación abstracta de la muerte, llevándose las almas del mundo terrenal. Y como la muerte nos llega de diversas maneras, tiene sentido que estos grupos evolucionaran el juego asimilando otras formas de captura ya presentes en juegos a lo largo y ancho del mundo. Es posible que así se intentara alcanzar una representación abstracta más fiel al accionar de la muerte. Aunque por otro lado, la conversión por custodia no busca retirar piezas del tablero, sino convertirlas a tu bando, lo que perfectamente echaría por tierra toda la hipótesis anterior. Puede que existiese algún significado oculto detrás de la asimilación de la conversión por custodia, pero en la práctica solo podemos aventurar que buscaban que el juego ampliara su complejidad, haciéndolo de esta forma mucho más desafiante. La leyenda que envuelve al juego asegura que la persona jugará con piezas blancas y la muerte con piezas negras, en un tablero negro con casillas delimitadas por líneas blancas. Esto hace que las piezas negras puedan perderse de vista en el tablero, o sea que es posible que no se pueda ver venir una captura, al igual que pasa con la muerte. En el enfrentamiento, la muerte se ofrecerá a jugar con solo una pieza, incluso subiendo la apuesta, ofreciéndole a la persona de ganar la inmortalidad. Esto claro es una trampa, donde todos los incautos cegados por la codicia caerán. La última pieza es la más poderosa, pues carece de limitaciones de movimiento y captura, volviéndose prácticamente invulnerable. Solo un gran maestro de juego podría vencer en estas condiciones. La mejor manera de ganar es realizando una cadena de capturas o una captura múltiple, o ambas a la vez, que te permita capturar las dos últimas piezas juntas, y así evitar el surgimiento del ángel de la muerte. Finalmente, y como una curiosidad, podemos afirmar que Bert Jansen falleció por causas naturales en 1898, casi un año después de que publicara su libro. Pero lo que no podemos aseverar es el rumor que se esparció luego de su fallecimiento, que decía que fue encontrado muerto en su sala de estar, frente a su tablero, y que sobre él se hallaba una sola pieza negra. Si hablamos del reglamento, primero que nada se necesita un tablero de 8x8 casillas, tradicionalmente negro y delimitado con líneas blancas, aunque perfectamente pueden utilizar el tablero del ajedrez. 16 piezas alineadas en las dos primeras filas, más otras 16 piezas fuera del tablero para reemplazar piezas enemigas en la conversión. Claro que si quieren pueden utilizar simplemente 16 piezas reversibles para cada jugador, y con eso alcanzaría. El objetivo es eliminar todas las piezas del oponente. Los peones mueven en todas direcciones, ortogonales y diagonales, y de a una sola casilla a la vez, como lo hace el rey del ajedrez. Existen 7 tipos de captura que pueden realizar todas las piezas. Común, o sea que la pieza cae encima de la del oponente. Salto corto, que se realiza solo de forma diagonal, donde la pieza salta a una pieza del oponente y cae en la casilla contigua vacía. Salto aliado, que se realiza de forma ortogonal. La pieza salta a una pieza propia para caer sobre la pieza del oponente contigua a esta. Captura por intervención. La pieza mueve a la casilla entre dos piezas del oponente alineándose de forma ortogonal. Captura por custodia. La pieza del oponente es flanqueada por dos piezas propias de forma ortogonal. Captura por alineación. Se alinean dos piezas propias junto a una enemiga contigua, solo de forma ortogonal. Entonces se remueve la pieza del rival. No hay captura si se alinean más de dos piezas propias o si hay una pieza enemiga a cada lado de la alineación. Conversión por custodia. Esta también se realiza de forma ortogonal. Dos o más piezas del oponente son flanqueadas por dos piezas propias y de esta forma son convertidas al otro bando. Se pueden realizar capturas múltiples, simples y compuestas y encadenar los tipos de captura sin repetirlas. Captura múltiple simple. Al mover una pieza propia se realizan dos o más capturas del mismo tipo, hasta dos con la captura por alineación, tres con la captura por custodia y tres con la conversión por custodia. Captura múltiple compuesta. Al mover una pieza propia se realizan dos o más capturas de diferente tipo, aquí existen muchas combinaciones. Uno puede realizar una captura común y en la casilla a donde mueve la pieza realizar una captura por intervención y otra por custodia. En este ejemplo se puede reemplazar la captura común por la de salto corto o la de salto aliado. Incluso también se podría reemplazar la captura por custodia por una conversión por custodia o por una captura por alineación. Las combinaciones posibles son realmente muchas. Cadena de captura. Luego de hacer una captura se puede volver a mover la pieza para volver a capturar. La condición es que los tipos de captura se deben alternar sin repetirse, por lo que solo se puede usar una vez cada captura. La única excepción es que si dentro de la cadena se realiza una captura múltiple simple, pues el tipo de captura se repite en un solo movimiento. Luego de la captura múltiple ya no se podrá volver a repetir el tipo de captura utilizado, por lo que si se realizó una captura compuesta, todos los tipos de captura utilizadas ya no se podrán volver a usar. Esto quiere decir que si se realiza una nueva captura múltiple compuesta, solo se podrán remover las piezas que se capturen con tipos de captura que no se hayan utilizado en lo que va de la cadena. Cuando a un jugador le quede una sola pieza, esta se convertirá en el ángel de la muerte. Liberando su posibilidad de movimiento completamente, permitiéndole mover en todas direcciones todas las casillas que se quiera al estilo de la reina del ajedrez. Al tratarse de una sola pieza ya no se podrán realizar capturas por salto aliado, custodia, alineación o conversiones por custodia. Pero ganará la posibilidad de usar la captura de salto largo en lugar del salto corto, al estilo de la dama coronada. Dado lo anterior, la cadena de capturas se verá reducida a solo tres tipos de captura. Común, salto corto o largo. E intervención. El número de veces que se puedan usar en la misma cadena no estará limitado, pero se exigirá que se intercalen una y otra vez, manteniendo el mismo orden elegido por el jugador al hacer las tres primeras capturas de la cadena. Las únicas capturas múltiples que se podrán realizar serán compuestas, combinando captura común con intervención o salto corto o largo con intervención. Y en este caso, de realizarlas dentro de una cadena de capturas, contarán para el orden de las capturas la común y el salto. Las intervenciones obtenidas en capturas múltiples se consideran como capturas extra. Es decir, que solo cuenta en el orden de la cadena el tipo de captura que te lleva a mover la pieza. De quedar ambos jugadores con la pieza coronada, o sea, el ángel de la muerte, la partida terminará en empate o tablas luego de 10 movimientos sin captura. Puesto que para que uno gane, el otro debe cometer un error garrafal, cosa poco probable, al menos si los dos saben jugar. Gana el jugador que elimina todas las piezas del oponente. Regla opcional Para que las partidas no se hagan interminables, se recomienda usar el reloj del ajedrez. Y esto es todo. La verdad es que el juego me parece muy interesante no solo por la leyenda que lo envuelve, sino por los tipos de mecánica de juego que utiliza, limitando la forma de movimiento y el tipo de pieza, a la vez que agrega múltiples sistemas de capturas. El tipo de coronación también invita a pensar la forma de encadenar las capturas, ya que de dejar al oponente con una sola pieza, uno se arriesga a perder la partida. Para jugar solo se necesitarían un tablero de 8x8 como el del ajedrez, 64 piezas de juego, 32 de cada color, o 32 piezas que sean reversibles, es decir, 16 para cada uno. Por último, solo se requiere alguien con quien jugar, pero si se encuentran solos, ya saben, le pueden jugar una partida a la muerte. Eso si, no sean codiciosos, puede que una segunda oportunidad sea mucho más de lo que seguramente merezcamos. Jueguen, pasenla bien, diviértanse, pero portense bien, o al menos inténtenlo por 10 minutos. Chau. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!